Conformamos el ecosistema emprendedor del Gran Río Cuarto. Creemos que es un ámbito en el cual se pueden lograr muchos acuerdos con las distintas organizaciones y que de alguna manera el objetivo que nos une común es la de generar emprendimientos y con los emprendimientos sabemos que viene el trabajo, sabemos que viene el valor agregado de lo que representa el trabajo y desde la universidad en ese aspecto podemos aportar mucho. Tenemos nuestros graduados, tenemos nuestros estudiantes, tenemos los propios docentes, tenemos nuestro trabajo de investigación, nuestro trabajo de extensión, que muchos de ellos y por los recorridos últimos que he podido hacer por la universidad pueden ser fácilmente transformables en emprendimientos. Tantos emprendimientos que está necesitando el Gran Río Cuarto. Y entonces nos parece que generar un ambiente, un ecosistema, una posibilidad para que cualquiera de los emprendimientos, más allá de que sean de la universidad o no, pero especialmente la universidad, por supuesto, porque nos compete a nosotros sobre todo, es bienvenida. Y sobre todo teniendo en cuenta que los acuerdos con estas organizaciones son sencillos, son fáciles de dar cuando el objetivo que tenemos es común, y cuando se comparte y el beneficio social está en todas las conversaciones que tenemos. Y por ahí es una apertura, inclusive desde perspectivas, respecto de que ser emprendedor, a veces tenemos una idea de que es algo muy complejo y tal vez no lo sea tan así. Claro, lo que pasa es que la palabra emprendedor por ahí tiene varias acepciones, por lo menos desde el punto de vista ideológico. Pero desde el punto de vista que lo queremos ver nosotros, nosotros estamos hablando de emprendedores que pueden ser sectores emprendedores, que no necesariamente se transforman en una persona, sino en sectores multidisciplinares, con necesidades de relaciones entre ellos, de redes, de pequeños emprendimientos, en los cuales creemos, por supuesto, mucho más que en los grandes emprendimientos, porque generan más trabajo, distribuyen más el trabajo, y que por lógica son las cuestiones que estamos discutiendo, que estamos charlando, y que creemos que a Río Cuarto le está haciendo falta también.